La apuesta por la seguridad es una de las máximas del actual equipo de gobierno como así ha defendido el alcalde en reiteradas ocasiones. Ayer volvió a hacerlo en un encuentro que mantuvo en la jefatura de la policía local con diferentes mandos del cuerpo. Un encuentro que se produce tras el anuncio del relevo del superintendente José Medina. El primer edil mostró una vez más su interés por el buen funcionamiento del cuerpo y les animó a continuar trabajando bajo la experiencia y profesionalidad que caracteriza a los agentes en defensa siempre de la protección ciudadana. Por ello, en estos momentos el alcalde ha pedido confianza, respeto y un esfuerzo extra a los agentes para que de esta manera la policía siga creciendo en la línea de la eficacia policial bajo las nuevas directrices de Ángel Gutiérrez, quien se ha hecho cargo de las funciones derivadas de la jefatura de la policía local. Todos tenemos que tener una meta y es más y mejor Algeciras, más y mejor ciudad. Más y mejor calidad. Más y mejor seguridad. Y en ese proyecto de más y mejor seguridad, más y mejor ciudad, más y mejor protección para los algecireños, es importante que la policía produzca lo máximo. Es muy difícil ser policía. Y ser policía de Algeciras, que es una gran policía, más complicada todavía. Pero necesitamos que todos, todos, todos nos pongamos en actitud de generar el mayor trabajo posible, con la mayor calidad posible y sacarnos no el 100%, sino el 150%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!